Primero, esto se resuelve en una segunda instancia el próximo año. Estamos vistos y coleando. Dos, la sentencia ha sido puesta, la ponencia, por el único vocal que ha votado a favor de nosotros, el que estudió de puro derecho el caso. Los otros cuatro vocales han hecho una votación sin leer. Es votación política. Y esto lo agradecemos porque nos hace más propaganda. Estamos con el pueblo, estamos con el nacionalismo, estamos más fuertes que nunca. Ahora, le digo a los compatriotas esnocaceristas de la Alianza Nacional del Trabajo, todos juntos hasta la victoria final. Nadie nos para. ¡Van a pide el Perú!